Es el año 1745 En América Latina, el indio trabaja en las plantaciones Bajo el palo implacable del mayor año Sombras son la gente Sombras son la gente Plantación adentro, cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje y de las pesugas Donde todo viaje lleva la madura Es donde se sabe, cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció Por golpes quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Un indio, una cruz de palo y nada más Plantación adentro, cámara Plantación adentro, cámara Sombras son la gente y nada más Plantación adentro, cámara Se murió el indio Camilo Por palo quedaba el mayoral Camilo Manrique falleció Plantación adentro, cámara Y el médico de turno Vivo así, fuerte por causa natural Camilo Manrique falleció Plantación adentro, cámara Claro, si después de una tunda El palo que te mueras es normal Camilo Manrique falleció Plantación adentro, cámara Acostarse tarde y de pie temprano Rumbo a un balcaña, verás Camilo Manrique falleció Plantación adentro, cámara Peque, đi, como nos vamos un caje Continuar con el cubos ¡Gracias! 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 ¡Les gustó!